Siempre estaré en contacto con los ciudadanos, César Rojas Ravelo, Villahermosa, Tabasco a 4 de junio. Al iniciar su cuarta semana de campaña en pos de la Diputación Local por el Distrito 9, el candidato de la coalición Compromiso por Tabasco César Rojas Ravelo, sostuvo un encuentro con elegido José María Pino Suárez, segunda sección donde fue bien recibido por las personas que le abrieron las puertas de su casa, sobre todo las mujeres con quienes se comprometió a ser su gestor permanente para que sean impulsoras de la economía familiar de manera rápida y ágil. En el lugar, la señora Loli Ojeda le dio la bienvenida con aplausos y porras junto con más de un centenar de personas, donde la señora Cristina Ramón Hernández, quien invitó al candidato a su casa, expuso es un hecho que César Rojas va a ganar. Es algo real y legal, le estamos echando los kilos porque es el primer candidato que visita la colonia, todos hicimos un gran esfuerzo y agradezco su visita. Ante ello, Rojas Ravelo aseveró muchas gracias porque arrancamos muy bien la cuarta semana, faltan tres de campaña y tocaremos puertas, caminaremos y no bajaremos la guardia. Siéntase como en su casa. Aquí vamos a arrasar y además estamos orgullosos que usted sea nuestro candidato, es lo que le dice la ciudadanía que lo saluda a su paso por las calles del Distrito 9. A su vez, el exsecretario del Ayuntamiento de Centro dijo Me siento como en casa, vamos a caminar y vamos a ganar porque mi compromiso es con ustedes, la gente que cada día lucha por salir adelante. Tengan la seguridad que desde el Congreso local seré un defensor de su patrimonio, de sus vidas y todo. En su diálogo con los colonos, César Rojas que les aseguró que en el Congreso, las puertas estarán siempre abiertas y vendremos a escucharlos de nuevo las veces que sea necesario. Porque soy de los que creo que el diputado debe estar cerca de la gente para tener el pulso de lo que necesitan y juntos buscarle solución.